Ah, no le agarré la gabachita Mames Casas valoradas en más de un millón de dólares En el gabacho con su Jeep, eh, na No manches, que mansiones los de los gabachos Buenas casas, buenas Casas la gabachita Solo gente de Villullo, gente, que miren más el panorama de la gabachita Wow, oh my god Wow, oh my god Wow, oh my god ¿Vale? En media milla, gira a la izquierda con dirección a Jeep, suby no roll ¿Vale? que panorama